Sé que están aquí, sé que están aquí ¡Ah! No lo he visto, tío Su puto entra por dentro el cabrón No, 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 no ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pio claro! ¡Pille el escudo! Coño ¡Túmbate, túmbate! ¡Mána! ¡Yo, yo, yo! Aguanta, aguanta, aguanta El escudo suave que no te da No se tiene que mover Debes dais uno a uno, y un equipo del guarda solo te pueden subir por el coche una mala el coche es un buen arma en la puerta de trabajo si gracias te comas el gai tira de coche una mala coche rampita para arriba si me lo dejan si vamos a quedar dentro del tiro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Aquí hay una persona solo, ¿eh? Quírate a Game Boy, Game Boy, Game Boy Ahí lo lleva El batu ya está pasando ¡Papá! ¡Papá! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!